y del planeta es decir hermano Hugo no nos abandone estoy seguro que nunca nos abandonará seguirá siendo nuestra fuente de inspiración como ha sido hasta ahora con sus propuestas con sus iniciativas yo quiero aprovechar esta oportunidad algunos de nuestros enemigos dicen que era dictador ustedes saben personalmente en grupo en eventos de manera pública hemos debatido y me acuerdo perfectamente cuando el hermano Hugo debatíamos algunas propuestas iniciativas y siempre ahí mandaban razones y cuando alguna razón era del Evo me decían este indio es sabio buena propuesta Evo adelante con nuestra propuesta así aceptaba era ningún compañero hermano que imponía criterios aceptaban razones ese es el hermano Hugo